Señoras y señores, amados de la cadena Pero nunca me dejó más de muchas ciencias frutas El más alto viene a mí Sus luchas también, sus pruebas Pero nunca me dejó más de muchas ciencias frutas Pero nunca me dejó más de muchas ciencias frutas Pero nunca me dejó más de muchas ciencias frutas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!